Este sábado se llevará a cabo en la ciudad de Mérida una nueva edición del Diplomado Balance Equilibrio Informativo. Esta actividad que se lleva a cabo en la Universidad de los Andes con el apoyo de Benevisión y Aerolíneas Láser contará con la participación de nuestro ancla de la emisión estelar de noticiero Benevisión Jesús Marín quien abordará el tema periodismo integral de la emoción de los deportes a la seriedad de la noticia.